El trámito desde Roquetas de Mar, provincia de Almería, a la sur de Andalucía, 10 May X-Ray, 1-0-0, 30 Alfa Tango 0-3-2 Ok, amigo Antonio, 30 Alfa Tango 0-3-2, desde Roquetas de Mar, en Almería. 100% amigo Antonio, yo me encuentro en el estado Morelos, repito, estado Morelos, parte centro de México. Gracias por mi reporte de señal, tu reporte aquí en México, 5557, muy bonita tu señal en México, QSL. Sí, sí, bueno, yo hoy es mi primer día de radio, después de tres meses, por motivos laborales, por el trabajo en verano, en un restaurante en la playa, y hoy es mi primer día de radio, después de julio, julio, agosto, y parte de septiembre. Y me encuentro en la magnífica propagación en el día de hoy, acabo de trabajar a 337 Alfa Tango 0, en 680, muy fuerte en España, y prácticamente todos los continentes, así que me alegro de ser uno de mis primeros contactos, amigo Hermel, después de unos meses en el stand-by por motivos de labor. Te comento que te admito con una antena direccional, sin pegamento, un emisor a Keigo, tango izquierdo a 450, y yo con la original, un aplicador, el Bravo Visto 2001, que está aquí en este momento, con 400 vatios de potencia. Hermel, adelante para ti, 33032, mágico X-Rite 100. QSL 100%, Antonio, 30 Alfa Tango 032, para 10 Mike Eco X-Rite 100. Una felicitación, Antonio, tu equipo tremendo, tremendo, tu señal muy fuerte, 5759, muy fuerte. Tu potencia, increíble, 400 whiskeys, increíble, Antonio. Trabajando esa direccional, apuntando hacia América, hacia el Pacífico, tremenda la antena, amigo Antonio. Muy complacido, muy complacido con este contacto, ser uno de tus primeros contactos, después de una ausencia de tres meses. Entonces, entiendo perfectamente, Antonio. Comprendo que trabajaste hoy la 337 Alfa Tango Strong 0, yo la trabajé el día lunes. El día lunes yo la trabajé, amigo Antonio. Déjame comentarte, Antonio, yo estoy trabajando una antena vertical, 5 octavos de onda, antena vertical.